El poder mágico del sonido El poder mágico del sonido presente acá en MSA en la estación Mapocho te queremos dar la bienvenida a Barrio Italia TV Muchas gracias por este contacto y les vamos a mostrar el efecto de la vibración de los cuencos a través de esta vasija sagrada representando que nuestro cuerpo tiene el 75% de agua la vibración que emiten los cuencos activa nuestras partículas de agua Esto es impresionante es física pura Es el efecto que pasa en nuestro cuerpo ya que nuestro cuerpo tiene el 75% de agua y las vibraciones activan nuestras partículas de agua y generan más oxígeno en nuestro cerebro Y esa vibración es la que no oxigena en el día a día ¿Cuál es la dirección donde se pueden encontrar esto? En Avenida Italia 1409 segundo piso estamos entre Santa Isabel y Cabo Policano